¡Hey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo una review de una herramienta para editar fotos en Lightroom de manera más rápida que creo que os va a gustar. Y es el teclado LubeDick. Hoy os traigo un producto que me ha gustado mucho y que sirve para editar fotos en Lightroom de manera más rápida que con el ratón o cualquier otro instrumento. Y es el teclado LubeDick. Os voy a hablar a lo largo del vídeo sobre mis primeras impresiones, vamos a ver lo que contiene la caja y vamos a ponerlo a prueba en Lightroom a ver qué tal funciona. Bueno, pues vamos a empezar primero con el unboxing como siempre y vamos a ver qué trae la caja. Pues lo primero que nos encontramos es con una caja de cartón, así que vamos a abrirla y nos encontramos con otra caja. Y como veis tiene el logo de LubeDick. Y por atrás vienen todas las especificaciones. Vamos a abrirlo y ya nos encontramos con otra caja, así que vamos a abrirlo. Como veis la caja viene muy bien acolchada y viene muy bien protegido todo para que la consola venga perfectamente. Y aquí ya tenemos la consola, vamos a sacarla y aquí tenemos el cable USB para poder conectarlo al ordenador. Detrás del teclado vemos que viene muy bien acolchado a los lados para el teclado y nos encontramos dos papelitos, uno para descargar el software y otro es el manual de instrucciones. Bueno, pues ahora que ya hemos visto el unboxing os voy a hablar un poquito del teclado o la consola para editar en Lightroom. Si queréis comprar esta consola o este producto os dejo abajo en la descripción el link de Amazon para que la podáis comprar y también os dejo el link de la página web que también lo podréis comprar allí. Pues empezamos con las medidas, mide 40 centímetros de ancho, de alto 15 centímetros y de grosor 4 centímetros. Como veis es como un teclado normal de ordenador y tiene aquí muchos ajustes que ahora vamos a explicar para qué sirve cada uno. También viene con su cable USB para poder conectarlo al ordenador para que Lightroom lo reconozca. Y algo que me ha gustado de esta consola es que atrás vienen estas rayitas aquí o estos huecos para que podamos acomodar el cable. De esa manera no se nos romperá o podremos poner el cable dependiendo de donde esté nuestro ordenador y de esa manera podemos cuidar el cable para que no se rompa. Es una característica pequeña pero que sirve de mucha utilidad. Seguimos con los materiales. Los materiales de esta consola como veis es completamente de plástico tanto por atrás como por adelante y los botones también son de plástico pero estos botones giratorios son así como gomosos que están muy bien al tacto y aunque parezca que es de plástico entera la verdad es que es de muy buena calidad. Bueno pues ahora os voy a explicar los diferentes botones que tenemos aquí en la consola y luego vamos a ir a probarla en Lightroom. Vemos que la consola está dividida en diferentes partes. Se divide en cinco y por ejemplo empezamos por la primera en la parte derecha. Vemos que tenemos por ejemplo el botón de rotar, tenemos para ir hacia adelante o si nos hemos confundido hacia atrás, para poner la pantalla completa. También en el otro lado tenemos para ver el antes y el después y para exportar la foto. La siguiente parte abajo vemos que podemos seleccionar las fotografías como hacemos normalmente en Lightroom con estrellitas, con colores, etc. También podemos hacer zoom y también podemos copiar y pegar y al otro lado tenemos las flechas para poder ir por nuestras fotografías. En el siguiente apartado nos encontramos todo lo relacionado con el color. Tenemos por ejemplo la luminancia, la saturación para cambiar los colores, tenemos esas ruletitas que hay ahí y tenemos abajo puntitos con cada color que podemos cambiar en la fotografía. También tenemos al lado el balance de blancos, el tinte, la vibrancia y la saturación. Y arriba para cambiar a blanco y negro o a color. En el siguiente apartado en el centro abajo tenemos todos los ajustes básicos que usamos en Lightroom, como por ejemplo la exposición, el contraste, la claridad, las sombras, las altas luces, etc. Y en el último apartado tenemos diferentes botones, por ejemplo todos los botones P y el C1, C2 y C3 para poder personalizarnos a nuestra manera. Si usamos presets o usamos algún ajuste preestablecido, nosotros tenemos estos botones de aquí arriba y el C2, el C3 y el C1 para poder personalizarlo a nuestra manera. Por ejemplo en estos de aquí arriba podemos poner diferentes presets y en cuanto lo presionemos el preset se va a aplicar a la foto. Y para poder personalizar estos botones tenemos que irnos a la página web de Loop Deck y descargarnos el software. Lo instalamos al ordenador y ya podremos personalizar la consola. Bueno, ahora que ya os he explicado toda la parte de fuera del teclado y todo lo que contiene, vamos a probarlo en Lightroom en el ordenador a ver que tal funciona. Tenéis que tener en cuenta que Lightroom tiene que estar totalmente actualizado y tiene que estar a la última versión porque si no, Lightroom no os va a reconocer el teclado. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando la compréis y para tener actualizado Lightroom. Pues ahora sí, vamos a irnos a Lightroom a probarlo, a ver que tal la fluidez de este teclado y vamos a ver un poquito como funciona. Así que vámonos a Lightroom. Pues ya estamos aquí en Lightroom y como veis ya tengo preparada la foto. Y como estáis viendo ahora mismo lo tengo en inglés para que no os liéis porque el teclado, la consola viene en inglés. Entonces, dicho esto, vamos a empezar y vamos a ver en tiempo real cómo de fluido va y cómo va. Así que vamos a empezar. Bueno, yo he elegido esta foto que está sin editar completamente y vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a subir la exposición. Como veis va muy fluido si subimos y bajamos. El contraste, por ejemplo, como veis va muy fluido. Y es cuestión de acostumbrarse. Aquí tenemos los ajustes básicos, como ya hemos visto, los blancos. Vamos a subir las sombras. Los highlights, las altas luces, etc. Podemos también subir la saturación. Como veis es muy fluido. También en los ajustes donde podemos personalizar también los diferentes botones, también podemos poner el grado de fluidez que queramos. Para que esto vaya más fluido o menos fluido. Depende de lo que queráis. Bueno, ahora vamos a probar aquí el color con estas rueditas. Y por ejemplo, vamos a cambiar la saturación del azul de la chaqueta. Vamos a bajarla. La luminancia, vamos a subirla para que se vea más. El azul. Por ejemplo, los naranjas. Vamos a bajarlos. Como veis la piel se va oscureciendo. Como veis va perfectamente. Por ejemplo, si queremos ver el antes y el después le damos al before and after. Y como veis va perfectamente. Si queréis darle zoom, la daremos a zoom. Tenemos aquí un zoom y aquí otro zoom. En cuanto a las herramientas estas que hay aquí arriba. Pues por ejemplo, para rotar o para cortar. Le damos aquí. Y podemos rotar. Como nosotros queramos. Y ya estaría. Si queremos por ejemplo cambiarlo a blanco y negro, simplemente tenemos que darle aquí y ya podremos mover los ajustes. También tenemos este botón aquí que se llama bruso y nos controla el pincel. Nosotros con el ratón podremos pintar lo que queramos. Y subir la exposición, la claridad, etc. Bajamos la exposición. En cuanto a lo de personalizar ajustes. Yo aquí en el C1 he puesto que me ponga la viñeta. Aquí podéis también poner estrellas, cinco estrellas, cuatro. O si queréis por ejemplo cambiar a colores, pues le dais aquí. Y ya podéis poner colores. Morado, azul, etc. Bueno, pues ya lo hemos visto en Lightroom. Y como veis es muy fluido. Y es cuestión de acostumbrarse al teclado para poder editar las fotos. Y ya por último os voy a dar mis impresiones acerca de esta consola. Al haberla probado yo con Lightroom editando algunas fotos como habéis visto. Bueno, pues como ya habéis visto la consola es de plástico completa. Y bueno, pues puede parecer que sea de mala calidad. Porque para el precio que tiene de plástico puede parecer eso. Que sea de mala calidad y que podían haberse esmerado más en los materiales. Pero la verdad es que es un plástico que está muy bien acabado. Y no parece que sea de mala calidad ni que se rompa. De todas maneras todos los teclados y los ratones que usamos para el ordenador. Son del mismo material, son de plástico. Y no tienen para nada mala calidad. Son buenos en material. Además como es de plástico pesa poquito. Y lo puedes llevar a cualquier sitio con tu ordenador portátil. Y poder editar las fotos rápidamente. Seguro que ahora muchos os preguntaréis. ¿Pero realmente es necesario gastarse dinero en un teclado para editar más rápidamente fotos en Lightroom? Depende de lo que uses Lightroom. Si por ejemplo estás editando todos los días fotos en Lightroom. Si te pasas horas todos los días por ejemplo como yo que estoy editando fotos siempre. Casi todos los días en Lightroom. Pues a lo mejor si te compensa gastarte dinero en esto. Porque he comprobado que si te agiliza el trabajo. Es verdad que te tienes que acostumbrar a donde está en cada botón. Pero te acostumbras súper rápido. Y es verdad que si agiliza un poco el trabajo. Porque además como habéis visto va muy fluido. Y es como si tuviéramos todos los ajustes de Lightroom en un teclado. Bueno como ya sabéis es mi opinión personal. Y cada uno de vosotros tenéis que ver el vídeo y juzgar. Y ver si realmente os compensa este teclado para Lightroom. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la consola para editar en Lightroom más rápidamente. Y os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme. Os dejo por aquí mi Instagram. También os dejo abajo en la descripción un link a Paypal. Para que cada uno de vosotros si queréis podéis apoyar este proyecto de Youtube. Para que yo pueda ir mejorando en calidad, en materiales, etc. Que además ya somos 23.000 suscriptores en el canal. De verdad que muchísimas gracias. Y si alguno queréis colaborar en este proyecto. Pues os lo agradecería mucho. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Y ya sabes manos a la cámara y a fotografiar. ¡Gracias!